En la torre, los hijos crecen y es momento de entretenerlos con algo más que el móvil de la cuna o el famosísimo ¡Tonta mamá! ¡Aquí está! Llegó el momento de inculcarles pasión por algo en la vida. Y en nuestro caso, siempre nuestra pasión será el teatro. Y de eso les quiero hablar. ¿Qué es el teatro? Güey, están bien chiquitos, ni siquiera la van a entender. ¿Teatro? El teatro es carísimo. Pero no es verdad. Les juro que hay espectáculos para todos los presupuestos. Hagan un esfuerzo y sus hijos se los van a agradecer muchísimo. La primera obra de Regina fue Pedro y el Lobo con la filarmónica de la Ciudad de México. Fue increíble. Verla sonreír así, verla vibrar así y emocionarse con la música. ¡Guau! Nunca lo voy a olvidar. Tanto que se la pasó aullando todo el día. Y aunque creamos que nuestros niños están muy pequeños, es sorprendente las emociones que un buen espectáculo les puede generar. Y la primera obra de Fede fue el show en vivo de los Pica Pica. ¿Los conocen? Es un trío que canta canciones infantiles con música actual que pone a bailar a niños y hasta a los papás. Esto es el baile de la fruta. Por cierto, el día que fuimos a ver este espectáculo yo me quedé de ver con mi marido ya en el teatro. A mí me tocaban los niños. Y mamás, muy importante, hay que llevar autoasientos en el coche. No importa la distancia si van cerquita o van muy lejos. Siempre hay que tener a los niños en un autoasiento para que puedan ir seguros. Recuerden que sus hijos deben de viajar en silla infantil hasta los 1.40 metros. Antes de eso, siguen siendo pequeños y deben de ir siempre seguros. Viaja seguro, niños sanos, felices y seguros. Total, que llegue ese día tardísimo al teatro. Ya saben que con la carriola, la bolsa, la pañalera, los niños, solo las mamás nos entendemos. Ay, perdón señora, ¿me da chance? Ay, sí, ay, perdón. Ay, la pisé, perdón. Sí, es que llegué tarde, perdón. Con permiso. Ay, perdón, eh. Disculpen, perdón, ya pasó, eh. Mamás, un tip muy importante cuando vayan a un show, a un espectáculo, hay que llegar media hora antes, pues porque hay que buscar lugar para estacionarse, comprar las palomitas, el refresco y obviamente encontrar nuestros lugares sin molestar a nadie y sin interrumpir la función porque, pues, pobres actores, ¿no? Y pobre público. Yo les digo, fue experiencia. Pero bueno, todo valió la pena porque mi Fede estaba encantado y nos quedó claro que mis hijos traen el teatro en las venas. Es más, aguantan más un show y un espectáculo que el cine, se los juro. Así es que aquí les dejo unos tips para que vayan con sus hijos al teatro. Si sus hijos están muy chiquitos, les recomiendo que compren boletos cerca del pasillo, ya que si se inquietan pueden salir muy rápido. Hay muchos espectáculos infantiles. Yo les recomiendo que primero chequen la cartelera. Y yo siempre voy al Teatro Helénico, al Teatro Royal Pedregal y al Centro Cultural 1. Después de ver el espectáculo, platiquen con ellos qué fue lo que más les gustó, si entendieron el mensaje y si entendieron la obra. ¿Y ustedes ya descubrieron cuál será la pasión de sus hijos? No sé, los deportes, la música, la danza, la cocina, los idiomas. No sé, cuéntenme. Y esto fue Mamá en la Torre. Y claro que se puede. Pero no es verdad, le juro. Tres, dos. Bailar con la música. Mamás, un tip muy importante. Y yo sigo hablando. Sí, parece que vengo renovada. Sí, cómo no. No olviden suscribirse a mi canal Mamá en la Torre y seguirme en todas mis redes sociales. Recuerden darle like y compartir. Y si quieren dejarme algún comentario, ya saben que está aquí abajo. ¡Suscríbete!